Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí estoy con otra noticia que está relacionada, pero esta vez con la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, Salvador Durán, que recordemos participó en los dos últimos EPRIX que fueron en Punta del Este y Buenos Aires, está nuevamente confirmado para el EPRIX de Miami, que recordemos se correrá el próximo 14 de marzo, o sea, el próximo fin de semana, justo el mismo fin de semana en donde se corre la primera fecha de la temporada 2015 de la Fórmula 1. Bueno, como sabemos, él estará en el Miami EPRIX en sustitución nuevamente, una vez más, de la piloto británica Katherine Leitch. Bueno, como sabemos, Durán ha sido descalificado en el EPRIX de Miami, o sea, de Buenos Aires, por exceder el límite máximo de energía. Y bueno, así que espero que sea una muy emocionante carrera eléctrica de la Fórmula E, así que le deseo suerte a Salvador Durán para que pueda competir. Y con esto me despido, no tengo nada más que decir, soy TFCOYOTEF1, nos vemos, camifuera, adiós.